Que te amé de más No sabemos ni él Que se idealiza Lo que nunca fue Me mataron tus palabras Cuando vi mi celular Y decías que Ya existe alguien más Escalofríos Los que sentí en todo el cuerpo Al saber que otra persona Te ha robado el pensamiento Siento que el alma Se me congela por dentro Escalofríos Los que sentí en el momento Que entendí que ya más Nada había quedado de lo nuestro Siento que el corazón se me está derritiendo Pues con otro te vas Y no habrá marcha atrás Y me estás doliendo chiquitita NASA Bañuelos mija Me mataron tus palabras Cuando vi mi celular Cuando vi mi celular Y decías que Ya existe alguien más Escalofríos Los que sentí en todos los que sentí en todo el cuerpo Había quedado de lo nuestro Y no habrá marcha atrás No ves con otro te vas Y no habrá marcha atrás Ya existe alguien más Lucha Lo que sentí en todo el cuerpo Se nos da la 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 CENESA Lo que sentí en todo el cuerpo Escalofríos Y no habrá marcha atrás No habrá marcha atrás No habrá marcha atrás Así que la 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 la